En mayo de 2017, y con la presencia de casi 1.500 personas, Nestlé dio vida al segundo encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico en Santiago de Chile. En la ocasión, altas autoridades de los gobiernos de Chile, Perú, Colombia, México y Argentina, así como el Subsecretario de Estado para la Educación del gobierno suizo, representantes de la Organización Internacional de la Juventud y la Organización Internacional del Trabajo, además de figuras del mundo privado, académico y organizaciones sociales, junto a más de 900 jóvenes emprendedores, confirmaron su compromiso por impulsar la empleabilidad juvenil. Durante el encuentro, Nestlé, junto a 37 empresas, firmaron el Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil de la Alianza del Pacífico. Su impacto se traducirá en oportunidades concretas de entrenamiento laboral para más de 17.000 jóvenes en Chile, Colombia, México y Perú, como prácticas, pasantías y programas de formación dual. Loren Freix, CEO de Nestlé para la Zona de Américas, destacó la importancia de unir esfuerzos para integrar a los jóvenes al mundo laboral. Al integrarlos en nuestro presente, garantizamos nuestro futuro. Es nuestra visión, es nuestra ambición, es nuestro compromiso. Durante el encuentro, se destacó además el impulso a la formación profesional dual para cerrar la brecha entre las habilidades aprendidas en el ámbito académico y las exigencias del mundo laboral, así como la promoción al desarrollo emprendedor entre los jóvenes. De esta manera, Nestlé reafirma su compromiso a través del programa Iniciativa por los Jóvenes, fortaleciendo la empleabilidad juvenil y generando nuevas oportunidades de entrenamiento y trabajo en los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico. Quiero poner este gracias totales, agradeciendo también la oportunidad que mucha gente no tiene, de trabajar pero también de hacer algo por los demás.